Resolvamos este primer desafío, si Venezuela le gana a Chile 7 a 3, entonces España le gana a Malta 12 a 1, 6 a 2, 1 a 0 o 4 a 3. Soy el profesor Alejandro y te invito a que hagas una pequeña pausa para que puedas hacer gimnasia cerebral para que puedas responder a este desafío. Debemos buscar una relación entre las palabras Venezuela y Chile y el número que me están dando como resultado. Para esto vamos a escribir en la parte de abajo dichas palabras, tenemos Venezuela y abajo vamos a colocar Chile. Al costado de Venezuela colocamos el 7 y al costado de Chile colocamos el 3. Observa con detenimiento y dime cómo crees que podemos obtener este resultado final. Observa que tanto en Venezuela como en Chile hay algunas letras que se repiten. Vamos a eliminarlas, E y E, una L con una L. Entonces en Venezuela me estarían quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras que es el número que aparece con Venezuela. Y en Chile me está quedando 1, 2, 3 que es el número que aparece con Chile. Por lo tanto ya hemos encontrado una relación entre el nombre de los países y el resultado final. Lo único que tenemos que hacer es eliminar las letras que se repiten. Vamos a colocar España y debajo vamos a escribir Malta. ¿Qué letras se repiten? Una A con una A las elimino. Esta A con esta otra A. Y me estaría quedando en la parte de arriba 1, 2, 3, 4 letras. Colocamos 4. Y en Malta me estaría quedando 1, 2, 3 letras. Por lo tanto España le gana a Malta 4 a 3. Es decir la letra D. Déjame en los comentarios si lograste resolver este desafío. Y nos preparamos para la siguiente pregunta. Para este desafío tenemos que conocer el número que va en este recuadro de aquí abajo. Recuerda que para resolver este tipo de problemas nosotros vamos a utilizar en este caso al 4 y al 6 para obtener al 5. ¿Cómo? Usando las operaciones básicas. Puedes usar la suma, la resta, la multiplicación, la división, agregar números como el 2, el 3, cualquier número que quieras. Pero la idea es que puedas hacer que con el 4 y el 6 salga 5. Luego cuando has encontrado esa forma lo repites en la segunda fila con el 8 y el 6 para obtener el número 7. Las únicas operaciones que vamos a utilizar para este desafío van a ser la división y la suma. Mira cómo se resuelve. Agarramos al 4 y le sumamos el 6. Ah pero ahí da 10 ¿cierto? No da 5 como yo quiero. Entonces aquí, esto de acá se divide entre 2. Si yo divido 10 entre 2, ahora sí obtengo como resultado el número 5. Eso quiere decir que he utilizado una suma, una división y además le ha agregado un valor o un número que no aparece en la primera fila. Veamos si ese patrón se repite en la segunda fila. Agarramos al 8, le sumamos el 6. Esto sale 14 pero yo quiero 7. Por lo tanto lo divido entre 2. Y esto ahora sí me sale 7. Con este segundo caso comprobado ya puedo decir que el número del medio tiene que ser igual a la suma dividido entre 2. Déjame en los comentarios qué opción sería la respuesta. La A que es 5, B que es 6, C que es 7 o D que es 4. Pasemos ahora al siguiente y último desafío del video. En este desafío tenemos que una pila de periódicos, una pila es un conjunto de periódicos, pesa 12 kilogramos. Si cada periódico pesa un quinto de kilogramos, cuántos periódicos hay en la pila. Entonces tenemos muchos periódicos o un conjunto de periódicos. Esto sería un periódico. Aquí vamos a colocar otro periódico. Aquí otro. Pero no sabemos cuántos periódicos hay. Por eso coloco tres puntitos que significa que hay muchos más periódicos. Todos estos periódicos en conjunto pesan según el problema 12 kilogramos. Pero cada uno de ellos tiene un peso de un quinto de kilogramos. Este otro también pesa un quinto de kilogramos. Y así hasta el último periódico que también pesa un quinto de kilogramos. Con esta información te invito a que hagas una pequeña pausa al video. Y mientras pausas el video, suscríbete al canal para que te lleguen este tipo de desafíos todos los días y puedes ejercitar tus neuronas. Para resolver este problema debemos considerar que al no conocer el número de periódicos le vamos a poner una letra. La letra X representaría el número de periódicos que existen en esa pila. Entonces, con estos elementos vamos a formar una ecuación. Si multiplicamos el peso de un periódico por el total de periódicos que existen en la pila. Este producto tiene que ser igual a 12 kilogramos. 1 por X simplemente sería X sobre 5 igual a 12. Busquemos un valor para X para que cumpla esta igualdad. Por ejemplo, si ustedes colocan que X vale 40, 40 entre 5 no es 12. Busquemos otro número. Puede ser 50, 50 entre 5 tampoco es 12. Probemos 60. 60 entre 5 sí es 12. X tendría que ser el número 60. Y recuerda que X es el número de periódicos. Entonces, sabemos que hay 60 periódicos y es la opción de la respuesta a este desafío. Ahora pasemos al siguiente problema. En este desafío tenemos una ecuación. Recuerda que en una ecuación hay una igualdad que separa en dos partes. A un lado izquierdo y al lado derecho. Y lo que hay en el lado izquierdo tiene que ser igual a lo que hay en el lado derecho. Por ejemplo, si tenemos 5 decimos que 5 es igual a 5. Entonces, si por casualidad tú le sumas a este 5 es 3. Significa que al otro 5 también tienes que sumarle 3. Para que la igualdad en ambos lados se mantenga. Esa es la idea que vamos a utilizar para resolver la ecuación. Como yo quiero la X y aquí dice más 6. Yo al lado izquierdo le resto 6. Para que esto salga 0. Entonces, como es una igualdad al lado derecho también le voy a restar 6. Para que se siga manteniendo la igualdad. Esto saldría 0. Y solo quedaría 3X. Que sería igual a 15 menos 6. 9. Y para continuar tú puedes buscar un valor para X. Pero también podemos decir lo siguiente. Si yo divido a este lado entre 3. Significa que al lado derecho también debo dividirlo entre 3. Esto se simplifica. Te queda 1. Por lo tanto, solo colocaría la X. Y aquí coloco la división de 9 entre 3. Que es 3. Y puedo saber que el valor de X. Sería 3. Tenemos que marcar la opción B. Déjame en los comentarios si lograste dar con la respuesta a este desafío. Y nos preparamos para el siguiente desafío. Me preguntan en este desafío. ¿Cuántos segmentos hay en total? Lo primero que debemos saber. Que un segmento. Tiene un punto de inicio. Y un punto final. Y es una línea recta. En este caso tenemos 4 puntos. Punto A, punto B, punto C y punto D. Comencemos indicando que A va a ser mi punto de inicio. Entonces tenemos como punto inicial a la letra A. Y como punto final sería la letra B. Entonces el primer segmento sería A, B. Pero ¿Qué pasa ahora si mi punto final ya no es B? Si mi punto final ahora es la letra C. Entonces tengo otro segmento que comienza en A y termina en C. Que es un segmento mucho más grande como puedes observar. Ahora pasemos al otro segmento. Y ahora si consideramos a D como punto final. Sería desde la A hasta la D. Pero aquí ocurre algo. Puedes observar que no es una línea recta. Por lo tanto no se le considera segmento A, A, D. A, D no es un segmento porque no es una línea recta. Entonces puedo decir que solo tengo dos segmentos cuando mi punto inicial es la letra A. Cuando mi punto inicial es la letra B busquemos todos los segmentos. El primer segmento sería B, C. B, C. B, A no es un segmento que vaya a colocar porque es lo mismo que tener A, B. B sería el único segmento que tenemos porque B y D tampoco es un segmento al no ser una línea recta. Entonces solo tengo un segmento que inicie en B. Si ahora mi punto inicial es C, C, B es lo mismo que B, C. Entonces no lo considero un segmento. Pero C, D sí es una línea recta. Por lo tanto vamos a considerar a C, D como un segmento y sería el único que existiría. Por lo tanto tenemos dos, tres, cuatro segmentos en total en ese gráfico. Y tenemos que marcar la letra B en este caso. Bien, hemos llegado al final del video. Por acá le dejo otros desafíos para que sigan ejercitando sus neuronas. ¡Gracias!